Música Cuando quinto la sucena, cuando quinto la sucena Siento dolor en el alma, y aceptan a mí mis venas Hoy me he robado la cama, hoy me he robado la cama Una preciosa tigreña Música 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 Sube al cielo atrás con él, y sube al cielo atrás con él Música 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 Música